Hola, buenas noches Comunidad Invisible, gracias por acompañarnos este domingo 14 de febrero del año 2021, por cierto, Día del Amor y la Amistad. Como siempre lo he dicho, y más ahora que tenemos este canal de Patitas Invisibles, que va enfocado total y directamente a la ayuda de los perritos en situación de calle, yo creo que todos nosotros tenemos la fortuna de, en verdad, este día que es destinado a San Valentín, aquí en México, así es como se le conoce el Día de San Valentín, está rodeado precisamente de seres vivos en cuatro patas que desde el momento que nacen hasta que fallecen, pues lo único que saben dar es amor hacia los seres humanos. Desgraciadamente, no siempre reciben ellos lo mismo de parte nuestra, ¿no? Entonces, bueno, y fíjense, pues qué mejor que hoy 14 de febrero de tener un en vivo especial, porque tenemos una invitada muy especial. Miren, el día de hoy, bueno, tenemos las clásicas actualizaciones de La Manada, de Milagros, de Nala, que el día de ayer fue adoptada, Argenis tiene las actualizaciones de sus tres latas de allá de Planepantla, Argenis va a tocar un tema muy interesante que es, ¿por qué será que en Holanda en este momento no hay perros en situación de calle? Tenemos el clásico recorrido a La Manada y, claro, tenemos también la parte central de este programa, tenemos a la licenciada Miroslava Cisne con nosotros para que nos platique un poquito de su trayectoria, para que nos platique un poquito de su experiencia en este ámbito perruno. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver ella, que es especialista en los derechos humanos en el ámbito perruno? Bueno, ya nos lo va a contar después del recorrido a La Manada. Y bueno, tenemos las conclusiones y ustedes obviamente podrán, al término de la charla con Miroslava, van a poder tener un momentito para hacer alguna pregunta que ustedes tengan sobre alguna duda en relación a estos temas. Y bueno, antes de dar inicio con nuestro en vivo, pues vamos a saludar, como siempre, a las personas que están con nosotros desde el comienzo. Anda por aquí, Kelly Kelly 57, dice, Yey, Kelly Kelly, no sé si seas nueva en la comunidad, nunca me había tocado leer un mensajito tuyo. Si es así, ojalá hayas llegado para quedarte. Es una comunidad muy padre, muy bonita. Raza de Bronce dice, hola, buenas noches, comunidad, ya lista. Gracias, raza, por estar aquí. Lili Furnival, hola, excelente noche para todos. Gracias, Lili, igualmente. Vicky Trejo dice, hola, hermosa comunidad, buenas noches, preparándome para estar de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias, Vicky. Wendy Marisol, que se ha convertido también y es una de las, en una de las infaltables aquí con nosotros en CADE en vivo. Dice, hola, comunidad, saludos a todos. Scar Martínez, otro que, que ha sido ya cliente frecuente de Patitas Invisibles. Dice, hola y feliz San Valentín a toda la comunidad de Patitas Invisibles. Muchas gracias, Scar, igualmente. Adriana Maquí dice, a Patitas Invisibles les doy infinitamente gracias y infinitamente bendecidos por la labor que están haciendo en México de unirse, de unirse al país de rescatistas para enviar conciencia que si tú tienes una. Muchas gracias por tus palabras, Adriana Maquí. Dinos, Adriana, ¿de dónde nos escribes? Sería interesante saber de dónde estás viéndonos. Y Adriana Maquí también dice, mascota tiene que hacerse responsable, que es parte de la familia y no un juguete, que cuando te aburres de él, no lo puedes tirar. Tienes toda la razón. Y Adriana dice, otra vez, todos tenemos que ayudar porque todos somos responsables de lo que está pasando, de la sobrepoblación de mascotas, bendiciones. Así es, Adriana, si todos ponemos un granito de arena, esto poco a poco va a ir bajando. Luna Nueva dice, hola a todos, ya lista para ver a la manada. Feliz días del amor para todos. Lili Furnival dice, hola a todos. Luz Nava dice, buenas noches presente. También anda por acá Rosa García, que dice, hola, familia invisible. Cintia Villacaña, otra de las que nunca falta, dice, hola, Lala. Lalita Naya, que no puede faltar, dice, hola, buenas noches. Maribel de Luarte, hola, Maribel, qué gusto verte otra vez aquí en el chat. Sí hemos recibido tus super stickers, obviamente, pero nos da mucho gusto porque esto quiere decir que ya estás totalmente recuperada y eso nos da mucho, pero mucho gusto. Y dice, hola, les deseo mucho amor. Gracias, Maribel. Adriana Gutiérrez dice, buenas noches a todos. Luz Nava dice, las siete ambulancias. Allá andan las siete ambulancias dando guerra. Ya están más grandes, están preciosos. Andi Moret dice, hola, buenas noches. También anda por aquí. Mariana, que dice, aquí presentes. Hola, Mariana, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a dar inicio entonces con este en vivo. Ya estoy dando mi like. No olviden, por favor, dar su like en este momento para que YouTube pueda distribuir a más personas este en vivo. Y ojalá cada vez sea más grande esta comunidad, ya que recuerden que nuestro objetivo es tener muchos, pero muchos suscriptores que vean nuestros videos completos para poder ayudar a más perritos en situación de calle. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces con el primer tema ya de la noche de hoy, que es la manada. Bueno, pues la manada está en perfectas condiciones, todos muy bien de salud. El COVID, otra vez, como que empieza a tener esos problemitas en la piel. Quizás el día de mañana o el día martes vamos a estar visitando a la doctora Rosy para que lo revise y nos diga ya qué tratamiento tenga que llevar, ¿no? Porque el tratamiento que está llevando ahorita el COVID, bueno, es un tratamiento que llevaba desde tiempo atrás con uno de los doctores de Azcapotzalco y quizás necesita hacer algún cambio a lo que se refiere al tratamiento de su piel. Pero sin falta va a estar ahí. De ahí en fuera todos están bastante bien, todos gozando de salud y dando mucha lata durante el transcurso del día y parte de la noche. Bien, vámonos ahora al tema de milagros. Milagros, milagros, súper cariñosa, nos sigue dando lengüetazos. Sus siete ambulancias cada vez están más bonitas, están preciosos. El día de ayer me tocó estar un rato ahí con ellos jugando con las ambulancias y en verdad es increíble. Me senté ahí un ratito en el sol con ellos. Es increíble los ojos que tienen. Tienen unos ojos preciosos. Algunos los tienen verdes, otros los tienen azules. Pero en verdad, el día de mañana que comencemos su campaña de adopción, estoy seguro que vamos a tener varios prospectos ahí y vamos a podernos dar el lujo de elegir a los mejores adoptantes para ellos. Pero todos muy sanos, están comiendo bastante bien. Milagros, les vuelvo a repetir, muy cariñosa, totalmente ambientada. Ya reconocen cuando subimos, ya saben a qué hora les toca comer. Las ambulancias, mucha pipí, mucha popó. Entonces, pues todos bastante bien. Y bueno, para finalizar mi actualización, el día de ayer se llevó a cabo la adopción de Nala. Sí vino hasta acá Alejandra con su familia. No sé si anda Alejandra por aquí en el chat para que se manifieste, como siempre les decimos cuando queremos saber de alguien. Una familia muy bonita, la de Alejandra. Vino con su nena, vino con su bebé y vino su esposo también. Por cierto, nos hicieron una donación de un bulto de croquetas, lo cual agradecemos mucho. Volvemos a aclarar que nosotros no pedimos ninguna cuota de recuperación por las adopciones. Salió de ellos el apoyarnos con este alimento y realmente se lo agradecemos mucho. Hubo un clic de inmediato entre Nala y su nena, la grande, Danae se llama. De inmediato el cariño entre ellas dos. Dos, obviamente cuando llegaron así a ver a la manada, parte de la manada que estaba aquí en el patio delantero, sí se asustaron un poquito, sobre todo las nenas, pero lo que más me sorprendió es que la bebita, porque tiene una bebé chiquitita, es una bebita de brazos, empezó a escuchar el ladrido de todos los perros y lo único que hizo la bebé es estarlos viendo a todos. Lo van a ver en el video, porque nos autorizaron que pudieran salir las dos nenas en el video. Seguramente Carlita lo tendrá lista para en el transcurso de la semana. Pero realmente la bebé nada más viendo a todos los perritos, jamás hizo el intento de llorar, por ahí de repente se le subían. No dudo que se haya llevado por ahí algún recuerdito, un arañazo pequeño de alguno de ellos, pero realmente súper bien. Ya nos mandó fotos a Alejandra de cómo está Nala ya con ellos, de su paseo, de su comida, de dónde duerme, y la verdad es que está muy, pero muy bien. Entonces estamos muy, pero muy contentos porque llevamos dos adopciones consecutivas muy exitosas, que es la de Simba y ahora la de Nala. Desgraciadamente por ahí todavía tenemos adopciones atrasadas, que es el caso de la güera, de la negrita, de los güeros, que siguen ahí pendientes. Tor, ahí tengo un prospecto con Tor, mañana voy a hacerle la entrevista vía telefónica. y del dogo, el rot, y maya. Entonces mucho trabajo por hacer ahí con los perros grandes. Los cachorros pues tenemos fe en que van a salir muy rápido, pero sí con los perros grandes para no variar nos está costando mucho trabajo. En fin, le agradecemos infinitamente a Alejandra y a su familia esta adopción y vamos a estar muy al pendiente de que estén en muy buenas condiciones, que estamos seguros que así va a ser. Y bueno, pues vamos a darle entonces la bienvenida a Argenis para que esté aquí con nosotros platicando un ratito antes de irnos con la manada y después ver a Miroslava. Hola Argenis, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola Ernesto, muy buenas noches. Pues bien, hola comunidad, buenas noches. Contento y feliz de que es 14 de febrero, tratando de disfrutar el día, Ernesto. Qué bueno Argenis, me da mucho gusto tenerte por acá. Yo te dejo un ratito aquí con toda la comunidad para ir preparando el recorrido a la manada. Muy bien Ernesto, muchas gracias. Aquí nos quedamos. Pues bueno, buenas noches comunidad. Me da mucho gusto estar con ustedes en este día tan especial. Qué bueno que finalmente es un día mercadológico para que la gente consuma y gaste, como todos lo sabemos, pero vamos a ponerle un poquito de, una gota de positividad. Entonces vamos a ver este día como el día del amor y la amistad, donde se refuerzan todas esas emociones, amistades y amores, ¿no? Si alguien quiere mandar aquí en el chat un saludo a sus amores, a sus amorcitos, aunque no los lean, para expresarlo adelante. O si están enamorados de algún perrito de la manada de nosotros, de todo, patitas invisibles, pues adelante también. Me da mucho gusto ver que en el chat todos están muy activos, que en nuestro chat de WhatsApp, pues se arma ahí la buena onda, ¿no? Y que como ya les he dicho, los invito a todos los que nos están viendo al chat, que es un chat perruno, donde pues nosotros como patitas invisibles les mandamos siempre videos inéditos de nuestra manada. Y bueno, vamos a empezar. Antes de yo mandarles unos saludos, estamos aquí muy contentos. Diana, Julia, Nito y yo. Para empezar, tenemos la premisa de que Fifián ya encontró familia. Vamos a ver cómo se adapta Fifián, ya que esa familia ya cuentan con un perro que se llama Frank, es un Pug. El día de hoy hicimos la adopción responsable por llamarlo así. Estamos viendo que se adapte y es un proceso, es una persona de mucha confianza, es casi como un hermano. Le mando un saludo al adoptante de Fifián. Fuimos a entregarlo a su casa con una camita nueva que le compramos en diciembre. Este, muy bonita, con todas sus cosas. Y pues ahí estuvimos, hicimos un videíto que se los mandaré en la semana. La verdad, nosotros tratamos de no ponernos sentimentales, pero la verdad no estamos muy bien de nuestro corazón este 14 de febrero. Nos ha tocado vivir emociones al límite, pero pues todas son emociones por la causa perruna, positiva siempre. Entonces, nos fuimos muy temprano. Y bueno, yo me paro diario a las seis y media de la mañana para empezar a como despabilar, para salir con mis perracos a las siete de la mañana. Nos vamos media hora, una hora a la calle a que nos decidas y que corran un poco. Entonces, pues sin excepción, sacamos a los perracos, a Fifián lo bañamos, jugaron una hora y media a kit los perros. Y hasta que se cansaron, pues empezamos a hacer otras cosas para ir a entregar la adopción de Fifián. Diana quedó muy contenta, ya que ella es la que hace los filtros. En la semana, si les gustan, en el grupo de WhatsApp, les mando este filtro que nosotros hacemos, que son filtros individuales. Y si no, les compartimos nada más el videíto. Le mando saludos a mi familia, que seguramente me está viendo. Le mando saludos a Sandy, que es la dueña de aquí de la casa que nos renta. Saludos, Sandy. Saludos a mi amigo Zoet, que está trabajando ahorita aquí en la clínica, que seguro nos está viendo. A mis amigos de mi infancia y a mis amigos que están en otros países y a toda la comunidad que nos ve desde diferentes partes del mundo. Entonces, pues bueno, en el Día del Amor, entregamos a Fifián, no como un objeto de amor y la amistad, porque él es un hombre casado, tiene una hija y un perro. Y él quería adoptar un perro desde hace mucho, pero tenía miedo de aventarse. Entonces, por eso es que esta prueba, esperemos que se adapte rápido con esta nueva familia. Seguimos con la adopción de Julia. Julia sigue levantando miradas en la calle, haciendo clic con mucha gente. Cada vez se pone más bonita y hace más caso. La tenemos aquí acostadita, totalmente dormida, ya pasó muchas veces, ya comió, ya le dimos hasta su poste. Julia se encuentra en adopción responsable y si nos pueden ayudar compartiendo su publicación, sus fotos, de todas maneras, la otra semana estaremos haciendo actualización de su adopción. Recuerden que, pues bueno, nosotros solo tenemos a Nito y las reglas del contrato de mi departamento es que solo puedo tener, pues, un perro. Es más, no aceptan perros, pero la dueña nos dejó tener uno y, pues bueno, ya tener tres se complica, ¿no? O es el bienestar común de la familia o nos echan a la calle. Entonces, queremos seguir viviendo aquí en Tlalepantla, ya que tenemos una lista muy larga de perros que ayudar de la colonia. Se nos vamos a ir compartiendo en estas semanas. Tenemos muchos perros que ayudar. Bueno, por esa parte, Julia está aquí, dormidita, cachetona hermosa. Y, por otro lado, pues, Nito, el día de hoy, no por el día del amor y la amistad, pareciera ser que sí, queremos tomarlo tal vez. E hicimos su esterilización, su castración. Fuimos con la doctora Rosy. Doctora Rosy, le mando un gran saludo. Muchas gracias por todo lo que nos enseña. Es nuestro ángel y también su esposo Adán. Y, pues bueno, así como Ernesto a mí me enseña todo el tiempo, Ernesto es mi sensei, mi gurú. La doctora Rosy nos enseña también muchas cosas nuevas. Ideologías que yo he ido transmitiendo. Ya convencí a cuatro personas que no tenían ni la mínima intención de esterilizar a sus perros, de esterilizarlos. Estamos hablando de cuatro perros de raza. Son perros que, dos perras ya han sido utilizadas para procrear perros en venta. Entonces, tenemos un avance. De esa lista grande de perros que tenemos que rescatar de la colonia, tenemos una lista de cuatro perros que van a ser esterilizados en el próximo mes. Por parte de lo que estamos haciendo como activistas perrunos. Nito. Claro. Claro. Y finalmente, pues me decía aquí, Dianita, que es su aportación, que es una labor de conciencia, conciencia colectiva que queremos que se difunda a través de ustedes, de sus pensamientos, de una plática con sus amigos, en el chat, de una comida familiar. ¿Por qué no decirle al primo que tiene dos perros que están esterilizados? Frank, el perro del adoptante de Fifian, no está esterilizado y ya también va a ser esterilizado. Las causas reales de por qué hay que esterilizar un perro, pues yo creo que bastan decirlas, ¿no? Pero no me voy a adelantar porque es parte de mi tema que les tengo preparado el día de hoy. Vivimos la esterilización de Nito, nos pusimos muy nerviosos, se me cayó mi celular, se rompió todo el display, ya no veo nada en mi celular. Estábamos muy nerviosos, la verdad. Ernesto nos pidió que editáramos unas fotos y pues como andábamos en la calle y muy rápido todo el día y muy intenso, Vianita bajó una aplicación que en lugar de que fuera a prueba de siete días terminó comprándola, hizo el cargo a mi tarjeta. Fue un día muy ajetreado, cometimos errores, pero bueno, lo más bonito de hoy es que también salimos victoriosos y nos sentimos victoriosos porque nos sentimos apoyados por ustedes, porque nos dan aliento, porque pues Ernesto me sigue guiando y a mí me gusta, ¿no? Porque aprendo siempre. Entonces, pues bueno, Nito lo operaron, sus testículos eran muy grandes, venían bien, se le hizo la sutura, tenía un escroto muy grande, entonces no cerró tan bien, pero pues tiene su nitrato ahí de plátanos, ¿cómo se llama? Y lo cosieron por adentro, no le pusieron sutura externa, ya que la doctora Rosy pone la plata por afuera y se hace una costrita que se cicatriza y se desaparece. Son métodos modernos, ya después que tengamos aquí la doctora Rosy nos dirá. Y bueno, ando midiendo mis tiempos, no quiero pasarme. Y antes de pasar con, bueno, no, todavía tengo más cosas que decirles de Nito, mientras voy viendo aquí si hay algún mensaje para Nito o qué quieran decir, ¿no? hola a todos los que nos ven, a Lili Furnival, a Flor del Campo, a Kelly Kelly 57, a Cintia Villancaña, a Wendy Marisol Domínguez que ha estado muy activa el día de hoy, a Marcela Díaz, Héctor Ruiz, un fuerte abrazo a Ernesto, Héctor Ruiz es mi papá, es bien 4T y nos promociona con todos los youtubers ahí del Zócalo de la 4T. Él le habló antes, antes que nos conociera la ratita política, él le hablaba de nosotros, entonces, pues, ya campechaneando, entonces ahí andamos, mi papá nos ayuda mucho, saludos a mi papá, saludos, Sandy Islas, dice saludos a Nito que se recupere pronto, creo que Sandy es mi arrendataria, Sandy, saludos, y si no, pues miénteme, Vicky Trejo, saludos, saludos a Flor del Campo, Adriana Gutiérrez, gracias por todos, saludos para Nito, Nito ya está esterilizado, gracias a la confianza que nos ha brindado Ernesto y Adriana, la conciencia que me ha hecho hacer Diana, ustedes saben que yo soy un animalista nuevo, o sea, he tenido animales acuáticos, pero primera vez un perro, una conciencia, un alma tan grande, ¿no? Entonces, pues bueno, Nito, le vemos rara ahí su escroto, pero está cicatrizado, llegó muy chillón, estuvimos viviendo todo, y Nito salió así, como la foto que vieron, así con su boca así, su lengua toda salida, entonces, pues Nito ya está bien ahorita, porque se comió una latita de atún en agua, le quité el juguito, y si comió, después Diana le metió las croquetitas en la mano, se las comió todas, ¿ya tomó agua? No ha tomado agua, pero ya hizo del baño bien, y la anestesia ha estado saliendo, la doctora Rosy está al pendiente con Diana, no nos deja, se las recomiendo, por favor, esterilicen a sus perros, si viven por plane, por retizapán, por Naucalpan, contáctenos, y nosotros los llevamos, a que esterilicen a sus perros a bajo costo, muy bajo costo, si tienen alguna duda o pregunta, con confianza, nos pueden preguntar en el chat, en el Facebook, etcétera, Nito está apto para salir a cuadro, ¿no es verdad? No, Nito ya está totalmente dormido, con una chamarrita en su comisita, bueno, pues esto fue todo, todo, por parte de la actualización de la manada, cualquier duda o pregunta que tengan, o inquietud, o si gustan saber cómo va el seguimiento de Fifián, yo con gusto les haré llegar fotos, si quieren ver a Julia también, y no se olviden de compartir, pues bueno, el tema que les tengo el día de hoy, es muy importante, porque es algo que platicamos con Filipos, ¿se acuerdan? Que hubo una entrevista con Filipo, ¿cómo se llama Diana? Filipo Beltrán, un gran comunicador, youtuber de la 4T, y pues él yo le decía, tú que estás bien cerca del presidente, échanos la mano, necesitamos algo para legislar, pero yo así súper inocente, le aventé la pregunta, disculpe, me voy a tomar cafecito, yo bien inocente, le lancé la pregunta al aire, y me respondió, no, pero hay que llegar con algo formulado, o quieres que el presidente te escuche, ¿qué le vas a proponer? Y dije, pues es obvio, como en mi trabajo, yo no puedo llegar, y oigan, se me antoja esto, no, es una propuesta escrita, tangible, real, que sea algo que se pueda alcanzar, entonces, les voy a contar la historia, ¿cómo logró Alanda, ya no tener perros callejeros? ¿Alguien de ustedes les gustaría que ya no existieran perros callejeros en nuestro país? ¿Cuántos perros callejeros hay en sus países, compañeros y amigos del habla hispana, comunidad invisible que están en otros países? Regularmente es un hecho que en todos los países perros callejeros, en Estados Unidos que tan erradicados están, sabemos que en Canadá hay muy pocos, pero ahora vamos a hablar de Holanda. Bueno, pues, o sea, no es tan difícil, simplemente es ponerse de acuerdo, pero bueno, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo nosotros como país en desarrollo, que nos preocupamos más por ver quién odia, quién ama al PRI, al PAN, al PEG, no nos ponemos de acuerdo con la política, con el fútbol, ¿cómo vamos a llegar de acuerdo con algo que está más allá de los intereses humanos? ¿No? Entonces, es muy fácil, si empezamos a correr la voz, esto puede pasar en México. Estos son los puntos del plan que implementó Holanda para lograr esto. ¿Quién lo implementó? Pues obviamente empezó por los ciudadanos, como nosotros. Después alguien pudo llegar más arriba, y se empezaron a reformar las leyes. El primer paso que tomó el gobierno holandés, fue realizar jornadas masivas de esterilización y castración obligatoria. Tú como papá responsable, no tienes opción en Holanda, no hay, tengo un perro y estoy pensándolo, como Argenis, ¿no? Con esto los primeros seis meses, no tienes un perro, lo castras, ¿no? Los costos fueron absorbidos por el gobierno, pues es algo que aquí realmente tenemos, que está pasando como la campaña de esterilización de la ProGar, pero que realmente son esporádicas, no tienen la difusión suficiente, y nosotros mismos tampoco la difundimos. Digo, creo que hay que apoyar también en eso, cuando el gobierno le eche ganas, pues a repartir la información. El segundo, ah, bueno, con esa acción que hicieron de la castración y esterilización masiva, lograron esterilizar al 70% de las hembras de todo el país. Y eso, pues es un acto benigno, ¿no? La doctora Rosy y Adán apuestan por la esterilización de los perros, que también nunca lo había pensado. Los perros sufren menos que las perras. Las perras hay que abrirles tres capas de piel. Los perros, es una apertura de cuatro centímetros, donde sale un testículo cortado, suturado. Entonces, piénsenle, se los dejo de tarea. ¿Qué es mejor, esterilizar a perras o a perros? ¿Qué hacemos como ciudadananía? Diana opina que por los dos, ustedes, yo pienso que más las perras, pero vamos, cada quien es libre de opinar. O sea, se vale que entremos ahí, a la discusión, pero de buena onda, ¿no? Bueno, el segundo fue crear leyes contra el abandono animal, las cuales tienen condenas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta diecisiete mil dólares. O sea, si a un mexicano nos legislan, que nos la van a dejar caer con diecisiete mil dólares, por maltrato animal, créanme que no habría ni una persona pegándole a sus perros ahí en sus patios y que la gente nos esté reportando. Pero claro, es un cambio muy poco a poco. Estamos hablando de que culturalmente nos llevan como 30 años los países europeos de conciencia. El tercero fue implementar altos impuestos para la compra de perros con pedigree. Órale, ¿quieres ser criador? ¿Te sientes muy responsable? ¿Eres muy bueno procreando perros para venderlos con su marca? Órale, ahí te van impuestos, ¡pum! ¡Pum! Arriba, ¿no? Arribotota, todos los impuestos, qué bueno. Y bueno, el tercero fue implementar altos impuestos de pedigree para todos los animales de raza. Y lo último fue hacer campañas de concientización, que son todas estas ondas propagandísticas, que es publicidad de conciencia, no tiene ningún fin lucrativo, para que los ciudadanos cuidaran a los animales desamparados. Esto permitió que 1.5 millones de perros callejeros lograran tener un hogar. Es decir, que el 90% de la población adoptó un perro. ¿Qué les parece? ¿Qué opinas, Diddy Furnival? ¿Tú que tienes muchos perritos? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Dice Luz Nava, Argenis, yo tengo un gato para esterilizar. ¿Cuánto cuesta? Gracias, yo soy del DF. Pues mira, Luz Nava, tenemos en Azcapotzalco ahorita instalada la caseta temporal, que es todo febrero. Si quieres, mándame un mensaje luz, en el WhatsApp, y te doy la calle exacta y el horario. Es gratuita. Ya mis amigos ya están esterilizando sus gatos, justo sus gatos. Pero sí, dice, Patitas, ¿en cuánto se puede el desmundo esterilizar a los 7? Sí, Cintia, cuando puedas, tus 7 gatitos nos los traes, y pues vemos cómo lo acomodamos para que los esterilicen. ¿De qué sirve escribir leyes, si no se, si no se, enforzan, esfuerzan? Pues sí, ¿de qué sirve? Es una tarea de todos nosotros como ciudadanos. Prioridad, deben deparar a las perritas primero, ya que ellas solitas cargan con los animalitos. Yo pienso lo mismo que tú, Lalita. Pero vamos, creo que el conjunto de lluvia de ideas sirve mucho para la primera campaña que vamos a hacer, porque ya tenemos planeada la primera campaña de Patitas Invisibles, junto con la asociación de la doctora Rosy y Adán. Todavía no tenemos bien desarrollado el protocolo, ya que por la pandemia, quisiéramos hacerla masiva en una explanada pública, esterilización masiva, Patitas Invisibles con ayuda del gobierno. Ahorita platiqué con Adán y tenemos otros planes en un futuro, se los vamos a decir. Dice Sofía Ester, mi gato papi, papi, yo también le digo a Nito, está esterilizado. Dice, qué buena información, esterilice, dice, esterilice a mis nietos de Argenis ya hace casi tres años. Qué bueno, Cintia. Me imagino que la primera fue difícil, ya las demás antes de decir, no, pues qué bueno que los esterilice, estoy orgullosa. Dice, solo los quieren porque están bonitos de bebés, pero después los abandonan. Qué tristeza. Voy a preparar un tema de eso, Kelly. La verdad que la gente quiere a los perros cuando están chiquitos, ya de repente se empiezan a crecer, a hacer desastres, y esas personas que tanto se creían perronas, los dan en adopción. no puedo con mi perro porque me voy a cambiar de casa, no puedo con mi perro por mi trabajo, me lo impide. O sea, no, yo por eso no, no, no perros para regalos, no. Entonces, qué más nos dicen por aquí. Saludo a todas las hermanas, no se me olvide, hermanas, un saludo de fuerza, de fuerza de la 4T y de patitas invisibles, patitas invisibles. Y bueno, entonces, ya aquí vimos una mesa de debate. Unos están en, a favor de que esterilicen a, primero a las perritas, otros están a favor de que esterilicen primero a los perros. Ya se los vamos a dejar de tarea. No se olviden de unirse a nuestro grupo de WhatsApp. Luz Nava, espero que sí estés con nosotros. Y si no, que te metan al grupo. En el grupo mandamos información de campañas de civilización de la Ciudad de México, del Estado de México, Cautitlán, Tutitlán, Nicolás Romero, Tlanepantla, Naucalpan, todo lo que encontramos en las redes lo compartimos. Y pues bueno, mientras Dianita se prepara para dar el servicio a la comunidad, yo voy cerrando este tema. Yo pienso, que si nosotros, o sea, esto no fue nada más de la ciudadanía, ciudadanía de Holanda. Esto fue un trabajo en comunidad. Nosotros somos una comunidad. Así empiezan las grandes ideas, los grandes source, los grandes monstruos. Los judíos por eso son tan grandes económicamente, porque son una comunidad. Y como comunidad se dan la mano siempre. Entonces, si nosotros como comunidad hacemos nuestro trabajo, toda esta comunidad que está aquí, porque ya los conozco, todos tienen muchos perros, muchos gatos. Somos únicos en nuestra especie como humanos. Somos humanos que rescatamos almas, perrunas y gatunas y animalistas. Vamos a echarle ganas a transmitir la idea. Vamos a hacer que todos nuestros conocidos se esterilicen. ¿Y por qué? Con esto cierro. Si quieres, vente a sentar aquí, Dianita, para que te pases para acá. Con esto cierro. Me dice mi amigo, el que le llevé a Fifi a Noy. Me dice, le vamos a llamar papá de Frank, porque no voy a decir su nombre. Me dice, ¿para qué voy a esterilizar a mi Pug? Si está bien bonito. Posiblemente lo pueda cruzar. Y dije, muy bien. Aquí va mi respuesta. Y por si alguien no lo sabe, muchas gracias a Kelly57, que nos acaba. Ah, no, a Francisco González. Francisco González, nos acaba de hacer una donación. Gracias, Francisco González. Tú ya esterilizaste a tu gatito que tienes en tu foto. Adelante con su misión. Hermano, muchas gracias. De verdad que todos los perritos de la manada lo necesitan y toda la labor que hacemos. Esto es para que sigamos. Bueno, cierro, porque ya aquí Lianita está súper preparada. ¿Por qué hay que esterilizar? La doctora Rusia ya nos dijo la parte científica. Si no vas a cruzar a tu perro, porque no se debe de cruzar, porque estamos sobrepoblados de perro, necesitas castrarlo, porque en un futuro le va a dar cáncer en sus testículos. ¿Cuántos años quieres que viva contigo tu perro? ¿Diez? ¿Ocho? Yo quiero que Lianita viva conmigo 15. Les estamos evitando cáncer en los testículos. Número dos, supongamos, yo la encontré a novia Lianita como a los tres meses. El señor quería cruzar a un perro con su perra. Lianita dijo, no, no. Entonces me explicó, y hoy lo entiendo. Si Lianita hubiera tenido hijos, la perrita hubiera tenido cinco. A mí como hombre, así son las reglas, ¿eh? Como papá del macho me topo un perro. ¿Dónde hubieran quedado esos tres angelitos? Con tres almas humanas buenas, tal vez uno hubiera quedado con alguien irresponsable. Ese perrito chiquito como Nito se hubiera salido a la calle, tal vez se hubiera cruzado con otras perras, y que empiecen las secuelas y las cadenas de abandono y de tristeza. Entonces, por eso, no hay que hacer una cadena. No esterilicen. Yo cuando Nito ya no esté conmigo, hoy entiendo que hay cientos de perros y de raza. Lo que quieran buscar es estar en la calle. Voltean, abren su corazón y sus ojos. Yo les dejo con esto. Lianita, pues adelante con el servicio a la comunidad. Carlita, prevenida acá con las fotos. Saludos. Hola, muy buenas noches, mi querida y hermosa comunidad de Patitas Invisibles. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes este servicio a la comunidad, que es muy agradable compartir a través de estos en vivos, con el objetivo de ayudar a encontrar la familia de los perritos que están perdidos. Entonces, productora, por favor, si nos ayudas con la primera fotografía. Muchas gracias, Carlita. Bueno, pues recibimos el día de hoy un reporte ciudadano sobre este perrito. Entonces, nos dicen que está vagando, que ya lleva varios días aquí. Les voy a dar la dirección exacta. Es Croc 2, la Nepantla de Bas, en la unidad del Rosario. Si alguien lo reconoce, está muy asustado. Es una de las características que pudo observar la gente que ha estado viéndolo. Y lo otro es que no se deja agarrar. Si alguien lo reconoce, aquí está la dirección exacta para que puedan, por favor, acudir a su resguardo. Estas creo que son, es información importante, pistas importantes que pueden ayudar a que este lindo cachorro pueda regresar a casa. Podemos observar en esta imagen que la característica principal es que tiene una pechera en piel como en tonalidades naranjas. Y bueno, también podemos observar que no tiene una placa y un collar con identificación de datos que le puedan ayudar. Entonces, por favor, si alguien lo reconoce, si pueden también compartir este en vivo para que pueda llegar a más personas, se los agradeceríamos de gran manera. Vamos a ayudar a la difusión para que este hermoso perrito pueda regresar a casa. Hasta aquí el servicio a la comunidad. Adelante, Ernesto. Bueno, pues miren, con esta linda imagen de Venus es como arrancamos nuestro recorrido a la manada. Aquí está Venus. Acá está Malenquita. Malenca moviendo su colita. Ahorita seguramente va a salir huyendo Tenoch, pero aquí lo estamos tomando también a Tenoch. Por acá tenemos a Torres. Acá está Matilda. Ahí está. Ahora sí volteó Matilda, miren. Comúnmente siempre está dormida. Se parece al burrito que sale en Shrek con sus dientecitos de fuera. Acá tenemos a Manchitas. Ahí está el buen Manchitas. Acá está el enojón de latas. Miren, el latitas que ya es un viejito y se enoja si lo rozan cuando está acostado. Acá tenemos a la consentidaza, a la Catrina. Ahí está Catrina, miren. Haciéndose la digna. Atrás de Catrina está Andrés. Aquí tenemos al buen Andrés. Por acá tenemos al Peter Pan. Al Peter Pan que está dormidito ya. Por acá tenemos a Panchito. Panchito es uno de los favoritos aquí de ustedes de la comunidad. Aquí está Panchito que miren el viejito ya. Por acá de este lado tenemos al Chubis que siempre, miren, ahí está Chubaca estirándose el buen Chubis. Ahí está, miren. Voy a pasar a Amber, si no después me regañan porque no paso a Amber en los en vivos. Aquí está Amber dormidita ahorita ya. Por acá tenemos a Lola. Aquí está Lolita, miren. Ahí está la Lola. Lola. Hermana de Shanti y Torres. Lola. Vamos ahora con los de acá de este lado. Bueno, Chubaca yo creo que quiere salir varias veces en el en vivo, que miren, aquí está el Chubis otra vez. Acá tenemos a Kiarita. Fíjense que Kiarita, este, ha estado muy cansada ya. Se la pasa durmiendo mucho tiempo. Kiarita ya está viejita. Vamos a ver. Acá está Brandy. Por acá tenemos a Lady. Ahí está Lady. Acá de este lado tenemos a Moca. Ahí está Moquita. Ahí está Moca, miren. Posa, eh. Ahora sí quiso posar Moca, miren, para el en vivo. Acá tenemos a Frida. Otra viejita, la ardillita viejita. Miren, está bien gordita. Y bueno, vamos a pasar, vamos a cambiar la toma de este lado para que les podamos pasar a Kobi. A Kobi, que lunes o martes, directo con la doctora Rosy para que nos lo revise de su piel. Ahí está la caricia prometida a Kobi en cada en vivo a uno de nuestros seguidores invisibles. Así que le prometí que cada vez que saliera en vivo, el Kobi se iba a llevar un apapacho. Kobi que sabemos que también es de los favoritos, por cierto, de ustedes, la comunidad. ¿Están listos para ver a Batman? Ya estamos aquí. Vamos a empezar con Kobi. Ahí está el Kobi. Queda quietecito, listos para el gruñido. Sale el gruñido. Batman. Un acercamiento a Batman. Ahí está Batman, miren, para sus ovejitas. Aquí está Manolo, la aspiradora Manolo. Batman sigue gruñendo. Acá tenemos a Camila. Acá está Isis, la perra egipcia. Allá de aquel lado está Itza. ¿Qué hora le tocó estar volteadita a Itza? Ahí está moviendo su colita, la Itza. Ahí está. Acá tenemos a Azul. Ahí está Azul. Y de este lado tenemos a Yoko. El perro de peluche, que dicen ustedes, la comunidad que es el perro de peluche. Miren, parece que está preso, ¿verdad? Tras las rejas. El Yoko. Adiós, Batman. Atento, ¿eh? No despega la mirada del Batman. Bueno, vamos a apurarnos con este recorrido, porque ya está Miroslava lista para darnos la entrevista. Acá de este lado, Dalí se está haciendo la dormida, porque estoy seguro que aún no está dormida. Miren, ahí está Dalí, para sus admiradores. ¿Dónde están las crías? Vamos a ver dónde están. Acá está Shanti. ¿Dónde está Abu? Vamos a ver dónde anda Abu. Y aquí está Abu. Abu y Shanti. Vamos a ver a la gorda de Gala. Aquí está Gala. Ahí está Gala. Ahí está Gala. Y bueno, pues vamos a terminar este recorrido, ni más ni menos que, con las terroríficas, con Zeus, con huesos, huesos que ya, ya tenemos la paquetería lista, Marcela, para enviártelo a, a Estados Unidos, al buen huesos. Y bueno, pues miren, arrancamos, aquí está, la terrorífica 2, aquí está la choca, y acá está la osa, osa. Ahí está la osa. Por acá tenemos a la pulga, y a terrorífica 1. Ahí está, miren, la terrorífica 1. Acá está la pulga. Ahí está. Está muy quietecitas, pero son el alma de Judas. Aquí está Zeus. Ahí está el buen Zeus. Acá tenemos a Lluvia. Ahí está Lluvia, volteando para ustedes. Acá tenemos a Sebastián Rulli. A Lucas. Y bueno, pues vamos a cerrar con el estelar, como cada en vivo. Con huesos. Aquí está el huesito, miren. Un acercamiento al señor huesos. Para sus fans. Aquí está la señora Adriana, miren. Viendo, chateando en el celular. En lugar de estar chambeando en el en vivo, está chateando en su WhatsApp. Y bueno, pues con esta linda imagen de Malenka, yo los dejo con el segundo segmento del servicio a la comunidad. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, antes de pasar con la segunda sección de servicio a la comunidad, estuve viendo en el chat que preguntaban sobre esterilizaciones en la Ciudad de México. Recuerden que todo el mes de febrero van a haber esterilizaciones en el parque de la Progar, que está muy cerca del metro Cuitláhuac. Si quieren asistir, es de lunes a viernes. Recuerden llevar todas las medidas preventivas, que son cubrebocas y gel antibacterial y una cobija para después de la esterilización. Muy bien, adelante, Carlita, con la segunda imagen. ¿Qué es la segunda imagen? Ok, muy bien. Bueno, pues es el turno de esta perrita que se llama Valentina. Atención Xochimilco, Valentina tiene el número de folio P2211, se perdió en la colonia San Francisco Tlalnepantla, se ofrece una recompensa por ella. ¿Urge su ayuda a comunidad para localizar a Valentina? Ella tiene las siguientes características. Es una perrita mestiza de cruza con Schnauzer. Su edad es de 6 meses, aún es una cachorra. El sexo es hembra y los colores que representan su pelaje son arena con tonalidades de color miel. En el momento del extravío no presentaba placa ni collar de identificación. Y vamos a ver sus características principales que nos pueden ayudar a reportarlas rápidamente. Tiene las orejas color miel y el lomo color negro. Se perdió el día sábado 6 de febrero del 2021 en la siguiente dirección. Calle Callejón Constitución, en la colonia Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México. Si alguien tiene alguna información, favor de comunicarse a Ubicapet México al siguiente teléfono. 55 38 18 13 14 o con Ninive Díaz al 55 34 58 86 46. Y por favor también les pedimos visiten esta página de Ubicapet para que nos ayuden a compartir esta publicación y que Valentina pueda regresar a casa. Hasta aquí el servicio a la comunidad. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Diana, por este servicio a la comunidad. Y bueno, pues llegamos a la parte medular del programa del día de hoy, que es ni más ni menos que con la licenciada Miroslava Cisne. Ella es licenciada y maestra en Derecho con Especialidad en Propiedad Intelectual y en Derechos Humanos. También ha formado parte del Comité de la Mujer y presidenta del Comité de Diversidad e Inclusión. Le damos la bienvenida a la licenciada Miroslava Cisne, que va a estar el día de hoy, que nos hace el honor de estar el día de hoy con nosotros para hablar de los derechos de los peludos y aparte de que yo le voy a exigir a ella que nos cuente la historia que contó con Orjito Carvajal. Miroslava es hermana del canal de Productora 69. Miroslava, hola otra vez, ya que estuvimos trabajando mucho en la mañana tú y yo. Sí, muchas gracias. Y aproximadamente les avisaremos cuando sale la entrevista que tuvimos el día de hoy, que nos platicó Patitas Invisibles en nuestro canal, donde hablamos sobre discriminación, pues de qué, cómo fue, qué surgió, cómo es, y bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y sí, andamos ahí también en el ámbito de las hermanas y de hecho gracias a ello, al tomar el curso de cómo ser youtuber, fue donde tuve el gusto de conocer Ernesto y bueno, hicimos este vínculo y bueno, ¿por qué yo tengo que ver con animales, no? Si estoy más en derechos humanos, bueno, pues porque resulta que yo soy una persona que tengo una discapacidad psicosocial que consiste en trastornos de ansiedad y ataques de pánico y por ello, pues me vi en la necesidad de, pues ayudarme de un perro de asistencia. La historia es un poco curiosa porque, pues como que todo se dio al revés, yo desconocía de los perros de asistencia antes de tener la necesidad de uno de ellos, nada más, bueno, conocía a los perros guías que también les llaman lazarillos, que son los perritos que van guiando a las personas ciegas, pero bueno, la cuestión es que hace más o menos ocho años, cuando empecé con este trastorno, pues me dio tan fuerte que yo no podía salir ni siquiera de mi cuarto, de mi recámara, porque, pues era el pánico, los ataques de pánico, entre otras cosas, te dan miedo súbito, sudoración, taquicardias y te puedes quedar paralizado, inclusive te pueden dar ausencias, entonces bueno, pues dejé inclusive de trabajar y en ese momento yo tenía una mascota que se llama Juy, que es el que sale en la foto que pusieron ahí de invitación al programa de hoy, estamos ahí en el congreso local de la Ciudad de México, y bueno, Juy, si ven la foto, trae un chalequito, pero bueno, en ese momento era mi mascota y siempre mi médico psiquiatra me ha recomendado el apoyo de alguna mascota para manejar la ansiedad, porque los animalitos, como son tan, tan sensibles, pues se pueden volver nuestros espejos, y en especial un perro, si tiene un vínculo muy fuerte con uno, pues tú puedes ver tu nivel de ansiedad a través de tu perrito o tu perrita. Y así fue como yo le hacía, mi doctor me dio una receta para que en algunos lugares, pues pedirles permiso excepcional para que me dejaran estar con mi perrito. Bueno, se da el tiempo de que tengo que viajar por trabajo a Estados Unidos y al revisar la legislación de Estados Unidos respecto a cómo tenía que hacerme el certificado mi médico, pues me doy cuenta que Juy ya estaba, pues, pues haciendo las veces de un perro de asistencia. ¿Qué es un perro de asistencia? Un perro de asistencia es aquel que realiza una o más actividades que ayudan directamente en la discapacidad de una persona. Y que hacia Juy ya aparece entonces, ya él me avisaba de mis ataques antes de que yo los sintiera, y además me ayudaba a regularlos. Afortunadamente, Juy desde chiquito lo entrenamos con educación no solo básica, sino ya bastante avanzada. O sea, era un perrito perfectamente entrenado para estar en sociedad. Entonces, y además por la experiencia, sí, ahí está el gran Juy. Ahí está precioso mi Juy, donde quiera que se encuentre. Bueno, pues, Juy podía estar en varios lugares. Ese es Haley, que es la próxima, es la heredera del trono de Juy. Entonces, nos vamos a Estados Unidos y no tuvimos ningún problema. Ya la ley permite que no, sin necesidad de que tu perro venga de determinada escuela o algo, si cuenta con las habilidades, puede estar, puede, puede, puede fungir como perro de servicio. Obviamente, pues, tiene que cumplir una serie de parámetros, ¿no? Como no, pues, no ladrarle a la gente, no agredir a las personas, no pelearse con otros perros, estar siempre tranquilo junto a la persona que auxilia. Y, sobre todo, hacer estas veces de asistir, de acompañar, de auxiliar a la persona con su discapacidad. Entonces, cuando regresamos, pues, yo acudí a Derechos Humanos, ya con APRED, para saber, bueno, ya aquí en México, ¿cómo le hago? Porque mi ansiedad seguía hasta el tope. Y la verdad es que yo, con la compañía de Juy, me sentía muy bien. Porque yo sabía ya, para ese entonces, que cualquier cosa Juy me iba a avisar. Entonces, si Juy me avisaba, ya me ponía a respirar. Y ya el ataque era mucho menos intenso y, pues, sobre todo, paralizante. Entonces, bueno, ahí empezó el viacrucis. Y también mi incursión a lo que luego entendí que era el activismo. Y, pues, obviamente a lo que es Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque resulta que en México no hay leyes específicas respecto a perros de asistencia. En algunas leyes se contempla el perro guía y que tiene acceso universal. Entonces, me dicen, tanto en Derechos Humanos como en CONAPRED, no, pues, tú eres, tú aquí como si estuvieras en Estados Unidos, ¿no? Obviamente, yo como persona responsable y dueña responsable, empecé a hacer todo un equipo interdisciplinario para mi perro de asistencia. O sea, no nada más lo, ay, sí, ya me lo llevo a todos lados, no. ¿Por qué? Porque a mí me preocupaba que de alguna manera Juy, por ayudarme, pues, estresara. Aunque ya estaba acostumbrado a estar con cierto número de personas en diferentes ambientes, pues, de todas maneras sigue siendo un ser vivo y siente y, bueno. Entonces, tenía su entrenador, tenía dos veterinarios y, además, me hice de un etólogo, que son los veterinarios especialistas en comportamiento animal. Entonces, ya teníamos todo su equipo interdisciplinario. Coincidió que Darwin Angulo, que es su entrenador de cabecera, él hace cada año un evento de comportamiento animal y ese año invitó a varios especialistas de entrenamiento para perros de asistencia para situaciones como la mía. Entonces, ahí fue donde, ahora sí que acabó de pasar la prueba de fuego, el Juy, e inclusive recibió muchos elogios, Darwin dijo, Darwin no, pero casi casi lo hizo solo, ¿no? ¿Y por qué? Por el vínculo afectivo que tenía conmigo y porque él se dio cuenta. Cada vez que yo iba, tenía un ataque, lo cargaba y lo acariciaba porque eso me hacía sentir muy bien. Entonces, él, dentro de su gran inteligencia animal, él empezó a darse cuenta que, pues, algo pasaba, obviamente, a través del olfato, porque cambian todos los químicos de uno, entonces empezó a avisarme y yo, también bien entrenada por Darwin, empecé a reforzar esas conductas. Ya luego me enteré que de esa forma normalmente entrenan estos perros. Ahora, no es fácil que un, no cualquier perro puede ser perro de asistencia. Va a depender mucho del temperamento que tenga, pero bueno, volviendo a la historia de Juy, y así empezamos y, pues, todo era muy bonito. El problema fue enfrentarnos con la verdadera realidad de este país, que es la discriminación. Y, bueno, nos maltrataban un día y otro también. Me decían cosas como que, ay, pues, que su perrito está muy chiquito, no puede ser perro de asistencia, tienen que ser más grandes porque, pues, nada más tienen la idea de los perros guías, que generalmente son labradores, golden, o pastores alemanes o perros de ese tamaño. Y, o me decían, no, es que usted no está ciega, entonces usted no. Ah, entonces, ¿por qué no estoy, no tengo ceguera, no puedo entrar? Pero tengo otra discapacidad. Y, además, el problema mayor es que como la discapacidad que tengo es invisible, o sea, no se percibe como lo es la discapacidad motriz o muchas veces la misma discapacidad visual, pues, si se puede notar, pues, no me creían. Entonces, eran pleitos y pleitos y pleitos. Me volví cliente frecuente de Copred y de Cornapred, obviamente, pero ya casi todas las quejas las llevo en Copred y, pues, empecé a estudiar. Yo ya, para ese entonces ya era especialista en propiedad intelectual y me empecé a buscar más información sobre todo del derecho a la no discriminación y, bueno, con ello me topé con un diplomado en investigaciones jurídicas del UNAM, que era un diplomado de tres meses y yo decía, pero tres meses para que me platiquen, que me quitan un derecho por, en mi caso, por la cuestión de la discapacidad que necesitaba yo entrar con Juy, tres meses que me van a platicar, es demasiado tiempo, ¿no? Pensaba yo, y eso que soy abogada, ¿no? Cuando entro a este diplomado, que, por cierto, se los recomiendo a todos siempre, por junio, julio, lo sacan la convocatoria y se llena rápido, así es que si les interesa se tienen que poner muy abusados. Entonces me doy cuenta que la discriminación es un tema muchísimo más complejo de lo que yo pensaba. Entonces, después de eso, pues, empecé a, fue cuando empecé a terminar mi maestría en Derecho, que afortunadamente llevo varios capítulos de Derechos Humanos. Aquí cabe mencionarles a toda tu audiencia, a toda la comunidad invisible, que en México, hasta el 2011, los derechos humanos no se encontraban consagrados en la Constitución. Teníamos todo lo que eran las garantías individuales, pero los derechos humanos se consagran a partir del 2011 a grado constitucional. Esto que significa que quedan al mismo nivel que la Constitución legalmente en México, por nuestra estructura jurídica, lo máximo es la Constitución, y luego vienen, pues, todas las leyes, las federales, las locales, etcétera. Y en cuanto a los tratados internacionales, también tendrán una jerarquía inclusive superior a la ley, pero siempre y cuando no contravenga la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando consagran los derechos humanos al nivel constitucional, entonces se adquieren esta máxima jerarquía en nuestro país, al igual que cualquier tratado que verse sobre derechos humanos. O sea, que ya no se hace esta diferenciación de que, si el tratado de derechos humanos le da una mayor protección a la persona, que la Constitución se toma la Constitución, no se toma el tratado porque ya tiene esta consagración. Y bueno, eso fue gracias a muchísimos años de lucha, específicamente gracias al caso de Radilla Pacheco, que los invito a que lo investiguen, y si no, los invito a mi canal para ver, ahí vamos a platicar en unos, en un par de semanas, precisamente el caso de Radilla Pacheco, porque tuvo esta gran relevancia, ¿no? Entonces, así es como me empiezo a meter a este mundo, pero empiezo también en el activismo, en el activismo a favor de los derechos de las personas usuarias de perros de asistencia. Entonces, me empiezo a dar cuenta que, aparte de que no tenemos una ley especializada, lo poco que hay está incompleto, porque solo contempla a los perros guías. Entonces, explícale a un jefe de estación del metro, que el que diga perro guía por analogía, o sea, que por similitud, contempla a cualquier otro perro que ayude a una situación, a una persona con discapacidad, como ayuda el perro guía a una persona con discapacidad visual. No te lo entienden, o sea, no hay forma. Entonces, necesitamos que las leyes digan eso. Pero luego también nos enfrentamos a que, a pesar de que en algunos casos sí está contemplado, pues no, porque es que su perro está muy chiquito, es que no, no lo vayan a pisar. Bueno, de eso me encargo yo. Por eso también es muy importante que los perros estén verdaderamente adiestrados y que tengan la habilidad para poder acompañarte. Total, así fue la, fui avanzando en el tema. Les digo, me volví cliente frecuente de Copred. Luego tuve la oportunidad, gracias al activismo, me invitaron a hacer la especialidad en derechos humanos, que ya terminé en la UNAM. Y fue en un grupo especial para personas con discapacidad. Y, bueno, ahí, pues me, ahora sí que me empapé de muchísimas más herramientas. Pero me daba cuenta que el principal problema era el maltrato. El maltrato de que no nos dejaban entrar a los lugares porque no entendían que yo tenía que estar con él, con mi perro todo el tiempo, o mi perro conmigo todo el tiempo, porque somos un binomio, como Frida, la perra de rescate, y su binomio siempre decía, Frida y su binomio, su binomio es su manejador. En este caso somos un binomio, no nos pueden separar. Me decían, no, es que usted sí entra, pero su perrito, ¿no? Me dijeron una vez en el cardenal, que por cierto les mando saludos a los del restaurante El Cardenal y a Metibol. Llegó y ahí tenían un letrero grande, aquí no discriminamos a nadie, toda la letanía, ¿no? Ni por raza, por discapacidad, bla, bla, bla. Entonces pidó mesa y me dice, no, pero no puede entrar el perrito. Le digo, es un perro de asistencia. Háblele al gerente. Ya llegué, no estaba en ese momento, está el capitán. No, es que el perrito no puede entrar, pero lo dejamos acá afuera, imagínense, amarrado, y usted entra. Le digo, no, es que usted me va a avisar cuando me vaya a dar un ataque. ¿Un ataque de qué? Le digo, un ataque de pánico. Obviamente oyen ataque de pánico y piensan que voy a salir con el cuchillo a matar a alguien, ¿no? También hay un desconocimiento de las diferentes discapacidades tremendo. Total que después de mucha discusión, pues sí me retiré y puse una queja en Copred. Afortunadamente, el cardenal llegó sumamente apenado en la situación y inclusive al conciliar y por eso siempre se los voy a agradecer porque el desconocimiento de estos temas no es nada más responsabilidad de los establecimientos o de las personas, sino también la responsabilidad un poco del Estado que todas estas situaciones las ha sobrepasado y no hay la suficiente información. Entonces, lo que hizo el cardenal cuando nos sentamos a negociar fue ponerse de acuerdo con Copred para constantemente tanto a gente nueva como a los que ya tienen, que les dieran talleres sobre discriminación, pero no solo para personas con perros de asistencia, sino para todo tipo de personas porque, bueno, hay personas, por ejemplo, de la comunidad de diversidad sexual que específicamente las compañeras trans, pues reciben también un maltrato un día y otro también, nada más que ellas además las golpean. En mi caso, afortunadamente no llegué a esos temas, pero el ataque a tu dignidad es terrible y además, aunque nuestros acompañantes perrunos y solidarios amigos tal vez no lo expresen, pero también sienten todo ese maltrato que nos están haciendo a nosotros. Me acuerdo que en una de las ocasiones más rudas que tuve que vivir fue en un metrobús donde el chofer no me quería dejar pasar, primero porque traía el certificado médico reducido como si lo fuera a andar cargando todos los días y además porque pues no tenía yo discapacidad visual, entonces no, pues no pasa y en eso me da un ataque que no me puedo mover. Ya tenía yo cargado a Juy y ya me estaba lamiendo las manos, pero no se me bajaba y no se me bajaba el ataque y yo sin poderme mover y me dicen, no, pues no me muevo, dice el chofer hasta que se baje la señora. Había dos policías, revisaron mi certificado, lo leyeron, mi certificado y dice claramente qué es lo que me pasa, por qué necesito al perro, bla, bla, bla. y los dos policías dicen, no, pues es que si él no quiere, pues no y para esto eran de estos de dos pisos lleno y entonces dice, pues bájese, pues no me bajo, pero yo ya no le quería decir no me bajo porque no puedo, no es tanto porque no quiera, no me podía mover, pero como ya estaba acostumbrada, saco mi celular y empiezo a grabar. Entonces oye perfectamente cómo me, bueno, me dijeron de groserías, vieja loca fue lo más tranquilo que me dijeron, solo porque de veras hay un dios y me protegió en ese momento, no me golpearon, pero sí se ve hasta en las imágenes de las personas que hasta como que se me avientan, pero no, pues no me alcanzan a golpear y los policías al lado sin hacer nada, inclusive se oye como uno de ellos dice, no se preocupe, es una vieja loca, ya la vamos a remitir. Obviamente, pues esto fue fue terrible, de afortunadamente no tuve consecuencias físicas más graves, más que solo el, ahora sí que solo el estrés postraumático, pero por azares del destino llego a tener contacto con un diputado, porque obviamente todas estas constantes que vivía, pues me dije, pues hay que hacer algo, ¿no? y qué hay que hacer, pues empezar a informar, la mejor manera de informar es participando del conocimiento, entonces coincidió que unos amigos de propiedad intelectual iniciaron una plataforma de radio por internet y pues empecé con un programa de radio hablando de discriminación, eso fue más o menos hace, hace un poquito más de año y medio y así empezó y tú también en discriminas y bueno, en una de esas invité a un diputado local a que nos platicara el parlamento para las personas con discapacidad y le pedí una cita para platicar con él y decirle, miren, estamos a, por lo menos en lo que si se llega o no se llega a hacer una ley especial, pues que ya nos incluyan a todos los perros de asistencia, ¿no? Y le enseñé ese video y se indignó tanto que dijo, tenemos que hacer un exhorto, entonces para no hacerles el cuento más largo, se logró el exhorto, precisamente la foto que compartimos es del día del exhorto y fue muy emocionante porque el diputado es de Morena, este Mistocles Villanueva, que por cierto mandamos saludos, antes inclusive de presentar el exhorto se unió la diputada Leticia Varela, también de Morena y ya habiendo expuesto el caso en tribuna, la representante de la bancada del PAN, pidió ser incluida toda la bancada como parte de la petición del exhorto, este exhorto era a todas las autoridades de movilidad de la Ciudad de México, incluyendo al Mexibus para que nuestros derechos de acceso siempre fueran otorgados, así como todos los, nuestros derechos protegidos. Y bueno, todavía está ahí en proceso esa situación y fue muy emocionante porque estuvimos ahí presentes, nos trataron súper bien, muchas personas estaban muy impactadas porque, pues habían visto a los perros de rescate, pero no habían visto un perro chiquito, peludo, trabajador, pues nunca les había tocado, entonces fue también como ir a abrir plaza para que conocieran a otro tipo de perros de asistencia y además sobre todo la gran labor que estos perros que hacen en favor de la humanidad, porque también invité a dos queridísimos amigos usuarios de perros guías, fueron con sus perras también, entonces veías a los tres perros, a dos perrotas y el perrito y pues a la gente eso le impacta muchísimo, desafortunadamente cayó la pandemia porque ya habíamos inclusive hablado de dar talleres prácticos de sensibilización a todo el personal y vamos a ayudar también para lo del parlamento y todo, pero la pandemia llegó, sin embargo sí hicimos un foro que está en YouTube, que en YouTube, perdón, está en Facebook, en el Instituto Legislativo, lo pueden ver, es el foro sobre movilidad y acceso de las personas usuarias sobre todo este trayecto, pues obviamente ha ido conociendo gente, ha habido gente que me ha conocido y tuve la oportunidad de ser invitada a participar en una mesa de trabajo con Agatan, que es la agencia animal de la Ciudad de México, para revisar la ley de protección animal de la Ciudad de México, porque no solo hay que incluir toda la parte de perros de asistencia, sino se está revisando todo, sobre todo la parte del maltrato animal. Cabe mencionar que en la Ciudad de México, desde que se promulgó la constitución de la Ciudad de México, los animales en la Ciudad de México finalmente obtienen lo que deberían de tener de acuerdo a todas las legislaciones del mundo, su calidad de ser sintiente, no son objetos, desafortunadamente todavía a los animales se les, legalmente se les trata como objetos, como cosas inclusive, de hecho si ve uno, aunque ya subieron las penas en cuanto a maltrato animal, también me parece que a un nivel federal en la Ciudad de México han subido las penas, pero no son suficientes, seis años por matar a un perrito yo creo que no es suficiente, y aunque se le suba la pena si es que lo hizo con crueldad o tortura, pero no es suficiente, sobre todo que ya esperemos en su momento que podamos platicar de todo lo que es la pirámide de la violencia y lo que un maltrato animal puede llevar a una persona a hacer el día de mañana o en el futuro muy inmediato, está demostrado que personas que tienen ciertas patologías ya criminales en su momento fueron maltratadores de animalitos pequeños o medianitos, y bueno, así es a grandes rasgos mi carrera de activismo en favor de los usuarios, pero obviamente también en favor de los animales, porque también desafortunadamente en el ámbito de usuarios de perros de asistencia, también nos enfrentamos a que hay usuarios que no tratan bien a sus animales, no los atienden adecuadamente, también nos estamos enfrentando a que hay mucha gente que hace pasar, quiere hacer pasar a sus perros como perros de asistencia sin serlo, y ello es un daño terrible no solo a la persona, sino también al animalito, porque lo exponen a situaciones y ambientes a los que no están acostumbrados, Juy aunque digo que todo fue así diferente, pero lo fui acostumbrando a diferentes lugares sin querer, se fue acostumbrando a estar con diferentes ruidos, diferentes espacios, y luego, bueno, obviamente ya fuimos reforzando, él iba conmigo al cine, pero él estaba acostumbrado al sonido, porque hay perritos que con sonidos muy fuertes se alteran, y también los perros de asistencia tienen que tener cierto temperamento para ver si pueden ser, desarrollar las habilidades que se necesitan, por eso, no todo perro puede ser perro de asistencia, pero sí, no importa el tamaño, la raza, nada, va a depender el tamaño del perrito, dependerá de la actividad que va a realizar, hay perritos que se utilizan por ejemplo los tipo French que son muy pequeños, se utilizan para personas con discapacidad auditiva, eso es lo que le llaman los perros señal, que le avisan a una persona que está sonando el timbre, que está sonando el teléfono, y ahí ve uno al perrito corriendo y avisando, y son fantásticos, hay perritos de alerta médica, yo supe de un chihuahua que era un perro de alerta médica en Monterrey que le avisaba cuando iba a tener sus ataques de epilepsia a la persona y era un chihuahua chiquito, todavía más chiquito que Juy, Juy como ven en la foto es pequeño, desafortunadamente Juy en mayo pasó al, decidió retirarse al cielo de los perros, nos dejó este plano existencial, pero pues nos dejó con un gran legado, tanto de seguir luchando por los derechos de los usuarios de perros de asistencia, por los derechos humanos, pero también por los derechos de los animales, porque decía mamá y mi hija, pero pues si no, si no respetan a los niños, ¿cómo van a respetar a los animales? Pues sí, pero por algún lado hay que empezar y de ahí que estoy con el programa y bueno, que gracias a las hermanas tuve la fortuna de conocer Ernesto y la gran labor que están haciendo, yo creo que quien ayuda a un animalito es un buen ser humano, ¿no? Hay un autor que dice que los animales son los testigos mudos de Dios, ¿no? Y yo creo que los animales nos permiten cohabitar con ellos, ¿no? Los animales no humanos, pero nosotros nos hemos querido erigir en que somos los reyes y únicos y esta pandemia ha dejado ver que hemos devastado a nuestro propio planeta y a muchas especies y que pues ya es hora de ponernos aún más las pilas con acciones como las que ustedes hacen pues para respetar, ¿no? Y de verdad yo que puedo decir de Juy, Juy me eligió a mí, yo no elegía Juy, Juy me eligió a mí, me quedó clarísimo que él vino a una misión muy especial y bueno, ya se retiró porque bueno, pues cumplió su ciclo, murió de siete años, estuvo pues casi cuatro años de servicio, pero además no crean, o sea, y eso también hacen mis amigos, usuarios de otros perros, a los perros de asistencia no se les puede tampoco tener solo trabajando, tienen que tener sus espacios de esparcimiento, yo a Juy lo llevaba una vez a la semana a nadar, a un lugar de perritos donde nadaba para relajarse y obviamente los fines de semana no traía, trataba de no traerlo con chaleco y él era tan amable conmigo y tan bello que aunque no trajera chaleco si yo me ponía mal inmediatamente me avisaba entonces siempre es cuidar el bienestar también del animalito porque además como dependemos de ellos pues con más ganas desafortunadamente no es el caso de todos y es también lo que lo que se quiere lograr a través de la legislación ahora el que haya la legislación como bien lo dijo Argenis en la primera parte que estuvo muy interesante no es suficiente pero ya es un paso ojalá ya ahora que pase la pandemia pues seguiremos haciendo varias cosas quedaron pendientes iba a ser una campaña de sensibilización de perros de asistencia con COPRED también íbamos a hacer un foro en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se iba a empezar a dar terapias animales en la comisión porque a raíz de que entró la norma la norma 35 que es que todo lugar de trabajo está obligado a cuidar la salud mental de sus empleados aunque usted no lo crea pues parte de ello era la terapia animal tengo una amiga que se dedica a dar terapia con su perro y pues era ella iba a ir una vez a la semana a apoyar a todos los todos los empleados de la comisión pero nos cayó la pandemia ya no se pudo pero es una de las cosas que también está pendiente hay muchísimos animalitos que van a los hospitales claro están debidamente adiestrados y tienen la disabilidad para ir a apoyar enfermos a orfanatos a dar terapias animales y son terapias de que realmente llega el perrito y con acariciarlo nos hace sentir bien entonces imagínate de muchos de los perritos que logran ustedes ayudar y sacar de su condición de calle no sabemos igual varios de ellos podrían llegar a ser un perro de asistencia o un perro de terapia también o simplemente el perro de asistencia de una familia y cómo va a asistir a la familia haciendo los mejores seres humanos yo creo que los perros y los animales en general los gatitos también nos hacen el honor de acompañarnos y no viceversa y bueno pues no yo puedo seguir pláctiqui pláctiqui traté de hacerlo lo más rápido posible espero que no se haya dormido la comunidad invisible con tanto bla bla pero bueno a grandes rasgos eso es lo que lo que cómo fue mi historia porque estoy en estas cuestiones y obviamente también la parte de discriminación el el discriminar nos hace muy muy feos seres humanos y si queremos un mundo de mejor pues tenemos que aprender a vivir unos con otros tolerándonos tolerar no es aguantar tolerar es respetar y ser bondadosos ser pacientes y sobre todo no quejarnos de lo que es diferente a nosotros sino ver de qué forma podemos aprender del que piensa diferente tal vez yo no congenio con tu ideología política pero tal vez sí con otro tipo de cosas y al final podemos aprender si logramos que todo lo negociemos en lugar de pelearnos o agredirnos pues vamos a estar mejor y sobre todo el acabarnos de reconciliar con el mundo animal no humano eso es lo que yo considero bueno oye Miroslava pues no yo estoy aquí poniéndote mucha atención y al mismo tiempo viendo el chat nadie está dormido todos estaban aquí muy activos en el chat gracias al contrario este que que charla tan amena tienes una forma de de externarlo este muy desmenuzable y y muy ameno pero fíjate que ahorita en lo que te escuchaba estaba yo pensando que hay una infinidad de temas que podemos platicar aquí este Miroslava que podríamos llevarnos horas hablándote y haciéndote preguntas antes de que pasemos con la comunidad Miroslava a ver si tienen alguna pregunta que hacerte a mí me gustaría comprometerte ni modo ya estás aquí ahorita hay 90 personas más comúnmente se ve el en vivo arribita de las 600 reproducciones cada en vivo que te van a ver en la repetición a mí me gustaría comprometerte Miroslava que estés con nosotros al menos un domingo al mes que nos puedas acompañar para hablar de estos temas de discriminación todos los temas de discriminación que manejaste ahorita y más aparte para que nos vayas actualizando cómo van esas reformas estructurales conforme al beneficio de los derechos como dices tú de todos los seres vivientes o sintientes de acuerdo a la constitución de la Ciudad de México son seres sintientes y me encanta ese concepto porque no es el ser vivo es un ser sintiente eso quiere decir que siente y me encantó que eso quedara dentro de la constitución cabe recalcar que la constitución de la Ciudad de México es de las más avanzadas en cuanto a perspectiva de derechos humanos y por ende también de derechos de animales no humanos eso es definitivo Miroslava hay un abismo y te lo comenté yo en la mañana hay un abismo de nosotros que vivimos en la Ciudad de México ahorita que estamos aquí en el Estado de México hay un abismo en cuanto a la cultura animal ahorita cuando llegamos a ir para allá para la Ciudad de México para algún pendiente ves de inmediato la diferencia ves allá los dueños hay perros obviamente en situación de calle pero no como acá de este lado entonces si hay una diferencia definitivamente hay una diferencia de cultura de leyes en lo que se refiere a la Ciudad de México y el Estado y el Estado de México entonces Miroslava antes de continuar aceptas estar con nosotros un domingo al mes claro que sí y vamos desmenuzando temas tanto de discriminación como de animales y de legislaciones con muchísimo gusto claro que sí encantada de la vida perfectísimo Miroslava pero vamos a ver si hay aquí alguna pregunta que te quiera hacer alguien de la comunidad a ver comunidad vamos a leer sus mensajitos para ver si tienen alguna pregunta para Miroslava dice Marcela Díaz de ahorita más que nunca se siente más el racismo y la discriminación si crees este Marcel perdón este Miroslava que que con este nuevo gobierno un gobierno de izquierda esté sacando más esa esa parte del racismo y discriminación de la gente bueno hablo hablo de la gente de la gente este Miroslava de la gente yo creo que no es que esté sacando más el una un maltrato de persona a persona yo creo que más bien se está viendo se está viendo de forma más tangible porque antes quise estaba más pues más adornado ¿no? o era el país de no pasa nada y todos somos felices ¿no? y la pobreza extrema sigue creciendo ¿no? entonces bueno yo creo que este es un problema la discriminación y por ende el racismo en nuestro país no es de ahorita es de toda la vida ahorita simplemente y no es por la 4T es por por los medios tecnológicos y más ahorita en pandemia que estamos todos conectados por los medios de información por los medios tecnológicos las redes sociales que nos enteramos más rápido y se visibiliza más las verdaderas situaciones que estamos viviendo ahora una un clarísimo ejemplo del alto racismo que vivimos en nuestro país es el caso de Yalitza Paricio cuando ella pues nomina la película en donde ella aparece que por cierto a mí me encantó y Juy fue conmigo a la cineteca verlo por cierto mucha gente de nuestro país la atacó durísimo de que es que no es artista es que ella solo era una perdón por lo que voy a decir no comparto ese término pero así lo decían es una chacha una sirvienta y la atacaron y en cambio llega a Inglaterra a otros premios y el mismísimo príncipe Guillermo futuro rey se acercó le dio la mano cosa que es así uff la felicitó y le dijo que había sido una gran actuación y entonces ahí es donde te das cuenta que tenemos problemas serios en nuestro país tenemos problemas de de que seguimos viendo al otro como como de menor valía porque por su aspecto físico por el color de su piel si fuéramos estrictos realmente los que tendríamos que salir de este país somos los los que tenemos la piel más clara o más así como como de tipo europeo porque realmente los los pueblos originarios y y nuestros nuestras comunidades indígenas son los verdaderos dueños de nuestro país espero no pisar callos pero si lo viéramos mi padre es alemán y siempre dice es que porque no le nunca le han dado el lugar que se merecen a las comunidades indígenas y yo creo que una de las de los a mi parecer gran acierto de de este nuevo gobierno es primero las comunidades indígenas que han estado tan híjole tan maltratadas tan orilladas tan alienadas y no respetadas por muchísimo tiempo ahora también es cierto que cada una tiene su propia estructura su propia cosmovisión y y muchas veces choca con toda esta cosmovisión moderna pero yo quisiera saber cuántos seguramente de los de la comunidad invisible no porque insisto alguien que tiene el el corazón para apoyar a animalitos y preocuparse por ellos ya habla de de otro tipo de conciencia de ser humano pero cuántas veces no seguimos viendo de que al que a la persona que tiene una tez más oscura la 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 maltratan o le hablan mal o que tiene un aspecto distinto pues se le sigue viendo feo ahora en cuanto a racismo y pasó con lo del famoso chimuel o chamuel perdón se me fue ahorita su nombre el 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 hombre este que sale en varios medios que le puso un un apodo espantoso al hijo del presidente hay algo hay algo muy importante ya sé ya sé de quién ya sé de quién hablas miroslava perdón ya sé de quién hablas pero ni vale la pena decir su nombre pero lo que sí quiero decir hablando de racismo hay algo que uno nunca debe de perder de vista es que los menores tienen derechos los niños tienen derechos y consagrados hay una convención especial de derechos de los niños y las niñas además un menor de edad es sagrado para cualquiera de nosotros o sea nosotros no no debemos meternos con un un menor de edad además de que afortunadamente cada vez hay más legislación al respecto te puede caer bien o mal el presidente no gustarte lo que dice lo que sí dice qué bueno y se vale criticar y se vale decir y y sí somos muy chistosos luego poniendo apodos pero al presidente el el su hijo menor no ni se alquila ni trabaja como político al igual que su esposa el que se alquila es él entonces no tienes por qué meterte con la esposa y menos aún con el menor y y la forma si hubo mucha gente que los defendía bueno hubo gente que no pero la gente no se para a pensar hablan porque tienen porque tienen boca y les funciona pero no razonan lo que van a decir no no puedo yo seguir replicando chistes de ni lo quiero repetir porque me pareció agresivísimo para un niño un apodo de esa forma pero además seguían mandando esos memes como si nada yo yo sigo gente que las paren secas digo oye si fuera tu hijo estarías igual de divertido o sea su único crimen del pequeño bueno ya no es del joven es ser hijo de un señor que se alquila para la política entonces son cosas que no se deben hacer digo como el caso de Yalitza entonces sí desafortunadamente sí el racismo sigue terrible pero yo no creo que sea más terrible ahora yo creo que ahora lo sentimos más porque ahora sí lo vemos pero esta agresión a lo diferente ha existido siempre yo pensé cuando entré al mundo de las personas con discapacidad por ser una persona con discapacidad yo pensé que ya estábamos más avanzados y no seguimos mucho muy atrasados uno pensaría ay bueno pues las personas con silla de ruedas pues ya la tienen como más suave porque ya por todos lados hay los los íconos y ya se conocen más no siguen sufriendo las mismas atrocidades no se les da empleo porque no cabe la silla entonces como te doy empleo no hay lugares que no son accesibles siendo que las leyes dicen claramente que tienen que ser accesibles a veces la gente sí dice bueno te voy a ayudar pero a mí me toca ir con mi con mi amiga Claudia que seguramente nos va a ver en repetición y le mandamos muchos saludos ella es usuaria de silla de ruedas y muchas veces decíamos Ju y ella y yo y nos aventaban la gente a los tres entonces dices y eso era en el metrobús entonces no podemos ahí hablar de que es que es el clasista que te ve feo no en todos los niveles hay una discriminación espantosa entonces sí no no creo definitivamente que sea debido a la al cambio de gobierno al contrario yo creo que sí hubo algunas cosas que pudieron pudieran verse como que lo fomentaron ¿no? cuando hablan de los fifís y los chairos y esto pues sí es un es una práctica que de alguna manera sí sí podía empezar a a dividir las opiniones pero sin fifís y chairos pues siempre ha estado todo muy dividido solamente que ahorita está mucho más visible así es Miroslava pues miren hay varios comentarios de lo que has estado platicando ahorita ahorita tiene razón este aquí mencionan y siempre recuerdo mucho que también fue muy fuerte este digo mencionaste a Laritza Laritza y y bueno están mencionando aquí también a la gimnasta ah mexicana que también que también se la acabaron pero le dijeron hasta la la ay no es que de veras no entiendo cómo bueno sí entiendo que es falta de cultura es falta de conciencia es esta normalización de violencia en la que vivimos especialmente en nuestro país desafortunadamente las 11 niñas y mujeres que hoy no regresaron a sus casas vivas lo demuestran estamos en una sociedad que normaliza la violencia que sigue normalizando la violencia de género que ser mujer en este país sigue siendo no solo un reto sino pues casi casi la práctica de un deporte extremo porque estamos en peligro todo el tiempo por el por el simple hecho de ser mujeres y que todavía no se entiende a mí me ha pasado con compañeras que hoy hay que poner lenguaje incluyente ay es que la semántica es de una forma si seguimos sin visibilizar el problema no vamos a poder cambiar y no vamos a poder bajar esos números o sea cómo es posible que por el simple hecho de ser mujeres hoy no regresaron 11 mujeres y niñas a su casa y el día de mañana otras 11 niñas y mujeres no van a regresar a su casa o no van a volver a ver la luz en nuestro país y eso no te indigna si te preocupas si pones presidente si pones presidenta en lugar de presidente pero no te preocupan esas esos esos asesinatos no son muertes no son muerte natural son asesinatos y lo mismo y esto viene desde las las mal llamadas muertas de Juárez asesinadas de Juárez y es solo el reflejo de nuestra sociedad que no hemos aprendido a convivir el uno con el otro y bueno estamos a tiempo para hacer un cambio como haciéndonos conscientes primero no atacando a lo diferente sino porque no aprender de lo diferente no tenerle miedo y eso solo con información pero no podemos seguir tapando el sol con un dedo de que aquí no pasa nada como así nos trajeron tantos años pasa y muchas cosas los 43 y porque además no solo son los feminicidios también son los crímenes de odio y bueno la guerra del narcotráfico que está horrible entonces bueno si hay si hay que hacer conciencia yo creo que el hecho de que ya podamos hablar de estos temas que claro en youtube estamos un poquito restringidos en cuanto al lenguaje pero no importa podemos hablar de las circunstancias para aprender y cambiar y realmente hacer conciencia y el cuidado a animales no humanos es parte de ese cambio de conciencia exactamente miroslava bueno miroslava pues mira yo te agradezco mucho y todo el equipo de patitas invisibles otra vez te reitero que charla en verdad tan rica es estar aquí contigo tú me escuchaste hablar en la mañana muchísimo ahora me está tocando a mí escucharte a ti y qué agradable es por favor miroslava invita tú personalmente a la comunidad para que se suscriban a tu canal de favor muchas gracias bueno pues como ya hoy vieron y escucharon pues hay que cambiar de estrategia como seres humanos que somos y bueno como con conocimiento si alguna vez te has sentido que te maltratan porque o no te dejan entrar a algún lugar al que tienes derecho por tu aspecto físico o no te han dado un trabajo porque no cumples las características físicas del lugar o tienes alguna discapacidad y por ello no te han dejado entrar pues tienes que ver tienes que acompañarnos al canal el canal nos encuentran como ytd radio en youtube pero también estamos en facebook twitter e instagram y siempre y siempre los miércoles a las 10 de la mañana ponemos un nuevo capítulo con un tema relevante de este miércoles al que sigue va a estar patitas invisibles así es que no se lo pueden perder suscríbanse suscríbanse ya saben denle like porque la idea es de que estos temas estén al alcance de todas y todos para entonces sí poder cambiar la situación que vivimos y no sólo en nuestro país en todo el mundo pero empezar por aquí y también las personas que nos ven en otros en otras latitudes del mundo sobre todo nuestros queridos hermanos migrantes de eeuu pues también véanlo porque es una forma de de conocer también nuestros derechos y además allá también sufren una serie de discriminaciones terribles y pues hay que hacer algo para cambiar eso y pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación Ernesto y no olviden ytd radio ya me siguen por favor de ponerlo ahí y ahí los espero con mucho gusto los y las espero ok miroslava bueno pues yo no me despido de ti porque aparte de que vamos a seguir en comunicación por el whatsapp o vía telefónica este pues tú ya vas a ser de casa porque vas a estar con nosotros una vez al mes entonces ni modo tú ya dijiste que sí y eres parte ya eres parte de la conciencia de patitas invisibles me parece muy bien y en lo que podamos aportar y ayudar encantada de la vida perfectísimo que tengas muy buena noche miroslava muchas gracias saludos a toda la comunidad invisible y a las hermanas que anduvieran por ahí gracias bye adiós gracias bueno pues excelente excelente plática con miroslava este y qué bueno que aceptó estar con nosotros ya una vez al mes para que pueda platicarnos más sobre estos temas porque es imposible poderlo hacer en en un lapso de 40 minutos ¿no? que estuvo aquí con nosotros y se lo agradecemos mucho 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 sigan su canal por favor miren estos son los canales que en verdad valen la pena el otro día estaba viendo un programa donde estaba entrevistando una chica que sufrió discriminación por su religión entonces en verdad son temas bien interesantes son canales que vale la pena hacerlos crecer para que tengan esa fuerza y ese impulso y empecemos a ver este temáticas totalmente diferentes en youtube y no un par de imbéciles por ejemplo viendo en el trasero a las mujeres ¿no? esa es mi perspectiva ojalá y se suscriban todos nuestros seguidores de Patitas Invisibles y este pues vamos a recibir a Argenis para que nos diga qué opina de esta charla que tuvimos con Miroslava hola Ernesto de nuevo aquí andamos hola comunidad pues la verdad estoy aquí al filo de la butaca la verdad muchas gracias Miroslava por todo esto que nos comentas es muy importante que la gente no nada más sepa de los perros guías ¿no? sino de todas las personas que los ocupan la ignorancia es un tema actual Ernesto en México lamentablemente muchas personas nos preocupamos por dejar de ser ignorantes en el camino de nuestras vidas yo le digo a Diana que no hay que ser nada más buenas personas con las señoras y las viejitas ¿no? yo como hombre tengo una misión y mi misión como fue mi educación es respetar y darle el valor de la misma manera a los hombres a las mujeres a los viejitos a los niños a las niñas a cualquier persona raza religión orientación sexual nosotros damos amor sin discriminación y queremos mucho a las personas activas en esta causa entonces pues nuestro corazón se abre para Miroslava Ernesto que bueno Argenis me da mucho gusto que les haya gustado a la comunidad también le gustó y una buena noticia tenerla una vez al mes porque el tiempo aquí no nos iba a alcanzar para mucho ¿no? y la verdad está bien interesante escucharla porque aprendes cosas aprendes cosas nuevas definitivamente Ernesto va a ser un placer tenerla y pues bueno creo que con Miroslava nos acercamos un escalón más arriba a que la voz de todos los peludos que no tienen cómo comunicarse todos esos peludos que viven en la calle pues nosotros vamos a hablar en voz de ellos para en menos de 30 años ser un país como Holanda ¿no? y poder tener una sociedad sin perros abandonados esperemos que sea Argenis y que le toque bueno a lo mejor tú tienes más oportunidad de verlo que yo pero ojalá que sí sí se tenga esa oportunidad ¿no? de ver eso Ernesto nos llevamos como 5 años ah no es cierto como 10 pero vimos los Thundercats Ernesto así que somos de la misma generación bueno pero tú lo viste tú lo viste en YouTube yo lo veía en el 5 con el tío Gamboín esa es la diferencia Argenis también me tocó un poquito del tío Gamboín claro que me acuerdo pero pues Ernesto me da mucho gusto que que esta esta conciencia colectiva se esté dando como pues como los honguitos ¿no? así que de repente ya brotó conciencia colectiva en Azcapotzalco y de repente toda la gente hace conciencia porque estoy en los grupos de perros de todas las colonias y delegaciones y de repente empiezan a brotar ¿no? esos corazones y pum la vibra positiva el amor se contagia de la misma manera que la energía negativa entonces pues todos nosotros estamos tirándole para la buena onda gracias a todas las hermanos que nos vieron a la comunidad invisible a mis amigos a todos los familiares a todos los paisanos que están en otros países y a nuestros colegas de la habla hispana en toda Latinoamérica perfectísimo Argenis pues muchas gracias por haber estado aquí en el programa nos vemos el próximo miércoles Argenis va a haber un cambio en la programación de la próxima semana explico por qué y las hermanas van a estar de acuerdo seguramente resulta que el día jueves celebra Jorjito Carvajal su aniversario del canal va a ser una rifa ahí de unos teléfonos que seguramente uno se va a quedar aquí en patitas invisibles este y bueno para no quitarle reitina a Jorjito Carvajal nos vamos a mover nosotros al miércoles entonces el en vivo de la semana va a ser el día miércoles a las nueve de la noche en día del jueves el día perdón en vez del jueves y te repito una vez más Argenis para no quitarle audiencia a Jorge Carvajal ¿sale? nos movemos al miércoles nosotros Jorjito lo hacemos por ti te queremos sabemos que no te afecta pero obviamente queremos verte en vivo y no nos lo vamos a perder y toda la comunidad tampoco entonces nos vemos hermanas el jueves en el en vivo con Jorjito Carvajal y no se olviden de vernos el miércoles y compartirnos gracias Argenis que tengan muy buena noche despídeme de Diana de favor gracias Ernesto Dios te bendiga a ti a toda tu familia a toda la comunidad les mando un beso y un abrazo de parte de Julianito y Dianita igualmente cuídense mucho nos vemos el miércoles chao bueno pues así es comunidad este cambiamos el día para para que Jorjito haga gusto su aniversario y no este pues no no quitarle vistas a su a su en vivo entonces para el miércoles a las 9 los esperamos aquí con temas muy interesantes antes de despedirme quiero agradecer los donativos que han hecho en verdad muchas gracias les vuelvo a repetir que si sus donativos son importantes para todos los perritos a los cuales alimentamos llevamos al doctor y demás quiero decirles que en este momento que sigue todavía la pandemia y seguimos ahí todavía parados en laboralmente valen 5 o 10 veces más los la ayuda que nos dan también quiero informarles que el día de ayer me avisó la doctora Rosy que va a ser la madrina de la esterilización de Milagros en el momento que Milagros esté lista para ser esterilizada la doctora Rosy va a ser su madrina y nos lo va a hacer totalmente gratis le agradecemos aquí este en vivo a la doctora Rosy este gesto que está teniendo y en verdad que aparte de buena una buena excelente veterinaria es un excelente ser humano este Miroslava nos está mandando un super chat muchas gracias Miroslava no te cobramos por estar aquí en el en vivo con nosotros muchas muchas gracias Miroslava va a ser de mucha ayuda para los peludines y bueno entonces gracias a la doctora Rosy por ser la madrina de la de la esterilización de Milagros y una vez más gracias por todos sus donativos vamos a leer los últimos mensajes antes de despedirnos Francisco González dice buenas noches Francisco muchas gracias vi el super chat que nos diste para yo sé que es para todos los peludines pero también sé que yo así como que en mensaje directo para Milagros seguimos trabajando en eso Francisco seguimos trabajando en eso de hecho Miroslava me comentó hoy en la mañana que tiene una conocida que se dedica a ser traslados de mascotas al extranjeros vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto Francisco y vamos ahí vamos muchas gracias Francisco Cintia Villacaña dice sí Lili ella está a tu lado siempre Elizabeth dice gracias doctora Rosy Lili Furnival dice nos vemos el miércoles comunidad me encantó esta plática Marcela Díaz dice bravo como dice la productora ya vamos a poner a Carlita que nada más está ahí pegada en la computadora a que cuando pase algo bueno grite bravo ¿sale? ¿les parece comunidad? para que no esté nada más aquí escuchando Miro Cisnes otra vez Miroslava nada más te cobramos 20 Miroslava ¿por qué nos mandas otro? muchas pero muchas gracias Miroslava por este super chat este super sticker ahora que nos envías este María R se dice gracias doctora Teren Munguía gracias doctora por su enorme corazón Rosa García buenas noches familia bendiciones Miros Cisnes dice sí y Lili Furnival dice gracias de nuevo a Miroslava Alejandro Chávez dice gracias Miroslava por estar con nosotros saluditos Sandy Islas nos manda ahí unos emojis y Rosa García dice sí Francisco González seguimos trabajando sí y bueno a mí no me resta más que agradecer a Argenis a Diana a Carla a Adriana y a Silvia por ser parte de este proyecto que está en desarrollo y que estamos seguros que con el apoyo de ustedes ustedes perdón vamos a llegar muy pero muy lejos muchas gracias por habernos acompañado a los que vean la repetición también muchas gracias por ser parte de esta comunidad invisible suscríbanse mañana apóyenos este compartiendo las adopciones de las siete ambulancias por favor vean el video que sale mañana de las siete ambulancias custodiadas por los dos monstruos y nos vemos el próximo miércoles cuídense mucho que tengan muy buena noche